¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos platos tailandeses, platos filipinos, platos de nuevo japoneses, pero lo básico es Perú. Yo soy peruano. Ah, vos sos peruano. Hace 28 años que vivo en Argentina, pero nací en Perú. Te quedaron las raíces. Y la gente que te consulta o a quien te atiende, la gente le gusta probar. ¿Cómo es la expectativa? Sí, en el año 2019, cuando vuelvo de Capital, viví 9 años en Capital, trabajé allá. Cuando volví no había nada en Tandil que se le parezca a la idea que tenía. Y nada, surgió la carta y a la gente le encanta. Realmente abrí con un poco de miedo porque no sabía si Tandil iba a aceptar comer pescado crudo, picante. ¿Vos sos además el dueño? Soy uno de los dueños, sí. Ajá, bien. Así que ahí puesto mucho amor. La verdad que sí. Mucho, mucho, de verdad. Sí. Y has encontrado también un lugar, un emplazamiento de vino donde está el resto. Contanos un poquito, bueno, cómo fue el armado de toda esa propuesta. Cómo convive esta comida con ese espacio. Y la verdad que está enclavado en la zona de La Helena, en un complejo de cabañas. Y la verdad que cuando vi el lugar, nada, era soñado. No quería nada cerca del centro. Y, viste, cuando pasan esas cosas que... Es acá, dijiste. Es acá. Sí. Bajó y es acá. Y hace dos años. Arrancamos el 2 de enero del 20. Bueno, nos agarró la pandemia. Sí. Y así toda la gente apoya y le gusta mucho. Y la verdad que estamos orgullosos de lo que hacemos. ¿Mediodía y noche? ¿Cómo, cómo? Por ahora es de martes a sábados de 20 a 12. Los domingos abrimos al mediodía de 12 a 15 horas. Y a partir del 1 de enero abrimos todos los días de 4 a 12 de la noche. Ajá. Con una propuesta de patio cervecero, bernetería, gin tonic, algo fresco, la caída del sol, algo chill, lindo. Algo diferente para la propuesta gastronómica de Tandil. Qué bueno. Sí, Tandil que ha encontrado también, ¿no? Digamos, un... O sea, ustedes han encontrado un mercado y también la gente se ha ido acomodando todas esas propuestas. En particular, ¿qué tipo de público, de segmento los elige? La verdad, me sorprende, me sorprende porque van gente joven, yo tengo 37 años y van chicos de mi edad, pero gente grande, tipos que han viajado a Perú y que vienen y te dicen, qué bueno que hay una propuesta como esta acá. Y ahora que está complicado viajar, es una forma de viajar. Es como estar, sí, totalmente, estar en la costa peruana, en medio de las sierras tandilenses. Sí, yo los conocí porque ustedes en algún momento, creo que cuando iniciaron, habían hecho, bueno, una convocatoria, viste estos menús de varios pasos, no acompañados con bebida, eso es algo que ustedes suelen instalar. Claro, yo arranqué con el tema de la pandemia, traje un concepto que se llama Pop-Up de Buenos Aires, que yo hacía en Capital, en un restaurante donde yo trabajé. Y empecé con unos chicos amigos de, no sé si los puedo nombrar, los chicos de Las Ánimas, empezamos ahí, después con Mariano de Negro Mercado también hice otro Pop-Up ahí. Y suelo hacer Dark Kitchen, que son locaciones específicas para ciertas personas y cocinar en vivo para amigos, para nada, apasionados de la gastronomía. Qué bueno. Claro, y para alguien que no conoce la gastronomía peruana, ¿cuál sería el distintivo? Si vos tenés que nombrar, no sé, algún ingrediente o alguna característica. Y para el ceviche, el picante, el maíz cancha, el ají amarillo, el ají panca. Sí o sí, a mí que no me gusta mucho el picante. No, bueno. Si o sí, te digo, hácemelo con poquito picante. No te pongo picante. Ah, me encantó. No te pongo picante. Ahí está, me encanté. O sea, está allornado y está adaptado para el paladar argentino. Claro, viste que no somos tan picantosos como... No, por eso. Entonces, trato de adaptar los platos para el paladar nuestro. Y acá, Joel, la pregunta que cae de maduro, imagino que todo esto regado con un pisco, ¿no? Digo, a veces es una de las bebidas que ustedes tendrán. Bueno, mi hermano es el bartender y hace un pisco sour alucinante. Ahí está. Bueno, tendremos que probar. Por favor. Y ir a probar, ¿eh? Así es. Joel, bueno, bienvenido, informadísimas. Muchísimas gracias. Ahí está, el teléfono. ¿Está mejor reservado o directo? Sí. ¿Querés decirlo igualmente para la gente de la radio? Sí, es mejor que reserven, claramente, porque los lugares son pocos y por el tema del COVID hay que estar distanciados. Igual ahora estamos con el patio, así que va a haber más lugar. Pero mejor llamar. Pero mejor reservar, sí. Bien, bien, ahí está. Contanos el número. 15-4-51-04-29. Sí, 29. Nada, mándan un WhatsApp y reservan. Muy bien, Joel, muchísimas gracias por acercarnos a la actitud de Malesta Rica. Gracias a ustedes. Muy bien, cierre de este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!